Con esto que dice, ah, no más, que raro. Con esto que dice, ah, no más, que raro. A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro sur. Que tenga belleza, de pies a cabeza, como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser. Que lo raro tiene, que está muriendo por una mujer. Que lo raro tiene, que está muriendo por una mujer. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedeseado. A los que me quisieron ayudar, familia y hogar. A los que me olvidaron la pena de estrella, de poder brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan, aquellos que tengan el mismo problema, me van a inventar. Una cara hermosa, una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Que lo raro tiene, que lo raro tiene. Que lo raro tiene, que me esté muriendo por una mujer. Pues no lo oyeron amigos, él es San Martino. Ahora si continuamos con Irica y luego tenemos a César y luego a Mene.